Bueno, el lateral fue para el conjunto chileno, yo lo vi para el conjunto uruguayo, para mí había rebotado en Aravena, pero dijo que no el árbitro. Allá ahora la pelea de Maxi Araujo, la peleó y la ganó, y viene Darwin Núñez, recupera Darwin Núñez. Allá se escapó entre tres Araujo, que jugada fenomenal del hombre que defiende a la selección en estas eliminatorias rumbo al Mundial 2026, México, Estados Unidos y Canadá. eliminatorias y la vi por frecuencia digital y retransmite la bruja FM 89.9.0 y Radio Río Branco en Río Branco. Allá la va teniendo Araujo, viene para, viene gol, 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 gol. Gol, 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 gol de Uruguay, 37 minutos de juego, Uruguay se pone en ventaja, gana Uruguay, gol de Nicolás de la Cruz, Uruguay, tiñe de celeste, la noche oscura aquí en el Parque Valle, tiñe de celeste todo el Uruguay, tiñe de celeste su camino rumbo al Mundial 2026, y se tiñe de celeste Marcelo Bielsa, primero tres puntos en casa momentáneamente, falta mucho, yo sé, falta el segundo 45 minutos, pero por lo demostrado hasta el momento en estos primeros 37 minutos de juego, merecido el gol celeste, merecido estar en ventaja, así se revisó y vale el gol, Uruguay gana, 1 a 0, gol de Nicolás de la Cruz. Y era quien había que citar, Nicolás de la Cruz ingresa para demostrar que él tiene que ser el titular, con velocidad, con avidez, entendiéndose con sus compañeros, convierte el primero que le da la alegría a los 38 minutos de que Uruguay vaya arriba en el marcador. Esto es 1 a 0 a favor del equipo de casa. Qué asistencia de Darwin Núñez, y cómo la peleó Maxi Araujo, ¿no? En la entrada del área le salió el pase a Darwin Núñez, este tocó adentro, Darwin Núñez o Pelistri, para que cerrara tranquilo a Nicolás de la Cruz esa jugada. Y se dio cuenta que dos jugadas en simultáneo, hablábamos del gol, la siguiente jugada del gol fue una jugada de peligro, que bueno, complicó al portero de la selección de Chile. Creo que Uruguay está demostrando por su avidez que es más que el conjunto chileno. Bueno, ahora en este momento viene, cae un hombre celeste en la entrada del área. No fue penal, no fue penal de que caía era Darwin Núñez, pero no fue penal de Gary Medel. Se cae y se podía revisar perfectamente en el bar, la vi dudosa, pero me parece que en este caso el argentino, árbitro del encuentro, no se quiere complicar, Quique. Bueno, ahora partido abierto aquí en el Estadio Centenario, gana la querida Celeste, 1 a 0 sobre Chile, y por ahora mantiene el invicto. Hay que ver cuánto pesa este gol, porque vemos que Uruguay está jugando mejor, está atacando con mayor contundencia, ahora con un gol arriba, bueno, el partido va a ser otro. Bueno, la pelota sigue el juego allí, no se fue a lateral, todo esto vale. La pelota ahora la tiene Ugarte, Ugarte marcado por Marcelino Núñez, la tiene Ugarte, la aguanta Ugarte allá sobre el banderín del córner, lo presiona Núñez, la hizo rebotar, allá la viene deteniendo Pulgar, Erick Pulgar viene soltando para Gary Medel, Gary Medel dejó para Maripán, Maripán toca para Suazo, Suazo puede tocar para Brereton, prefiere tocar atrás para Maripán, la tiene Maripán, Maripán que suelta para Gary Medel, la tiene Gary Medel, Gary Medel que toca para que la tenga Aravena, la tiene Aravena, Aravena ya pierde con la marca de Ugarte, recuperó Garte y se viene Nicolás de la Cruz, bien abierto por el sector izquierdo, le pasó por atrás Piquérez, toca al medio para que la tenga Federico Valverde, prendele, Federico Valverde, prendele, enganchó y saca, gol, 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 de Federico Valverde, allá enganchó, Recepcionó con la izquierda, enganchó para la derecha para sacar remate, cruzado, al palo más alejado de Cortés para marcar el segundo tiempo, ir con una ventaja de dos goles al descanso, Uruguay 2, Chile, Benicio 0. Cayó el segundo de la selección uruguaya y esto pinta lindo, pinta excelente en el Estadio Centenario, 2 a 0 para Uruguay, Valverde y el baluarte, el capitán en este partido, debuta entonces como capitán con gol incluido, Valverde que la manda a guardar entre los tres palos y esto es una victoria contundente de Uruguay, que pisa fuerte de local, que demuestra que quiere ir al Mundial 2026 y que demuestra que en este partido es más que Chile hasta el momento. Así se va a ver revisar la jugada, pero la jugada fue totalmente lícita, y en este momento se marca, se convalida el gol y viene saliendo ahora el conjunto chileno, pero tenemos ya tiempo cumplido en este momento, hasta que se jugaron los primeros 45 minutos, que se van con victoria celeste, victoria uruguaya 2 a 0, para asegurar los primeros tres puntos momentáneos rumbo al Mundial 2026, a disputarse allí en Estados Unidos, México y Canadá. ¿Qué te dejó el encuentro, Diego? Vamos a salir los primeros 45 minutos, contále a la gente que nos sigue a través de Frecuencia Digital Uy, a través de la Bruja FM en Melo 89.9, y a la gente que nos está escuchando, nos está sintonizando a través de la 1360, la radio de las cosas importantes allí en Río Branco. Uruguay me deja sabor, sabor a que quiere pasar al Mundial 2026, porque pinta bien, porque pinta lindo y porque pisa fuerte. El local, el primer partido, se quiere llevar los tres puntos, justamente viene con cabeza en alto, con jugadores nuevos, renovados, con jugadores jóvenes, frescos, que bueno, eso es lo que demuestra Uruguay. Un club que quiere justamente mandar a guardar la pelota y llevarse los tres puntos. Hasta el momento está haciendo todo bien, está jugando bien, está atacando bien, está atacando rápido, está defendiendo bien, y está jugando con el portero, está jugando con la defensa, está tocando. Es un equipo que se entiende como si jugaran del primer al último día juntos, aunque algunos jugadores están recién conociendo a sus compañeros, pero no parece drama. Por otro lado, el conjunto de Chile también con jugadores nuevos, con jugadores jóvenes, está un poco más complejo, porque si bien no está jugando de todo mal, tampoco está teniendo ninguna jugada, creo, yo no recuerdo al menos, Quique, ninguna jugada de Chile en peligro. Creo que eso es lo que hace la diferencia, que Chile no ataca con contundencia, al contrario de Uruguay. Si bien Chile juega bien, no logra un ataque que pueda vencer las manos del chino Rojet. Con esto y mucho más, el comentario hasta los siguientes 45 minutos. Saludos, no sé si tenés algún saludo, además de agradecerle a las radios que nos retransmiten a través del departamento del Cerro Largo. Tenemos que mandar saludos a Fernando, que iba a escuchar, a Sergio y Giselle, como siempre, a Julio y Fabiana, a nuestras compañeras de equipo que no están presentes, pero siempre están al pendiente de las transmisiones, como lo es Carocouto y Elisa Cedrés, a nuestro compañero de radio, como lo es Gustavo... Gustavo Barrientos. Gustavo Barrientos, gracias por el apoyo... ¿Cómo es? Asistirte. El apoyo de la memoria... ¿Cómo es que se llama cuando se apunta en los papelitos el...? Recordatorio. No, no, cuando se apunta en los papelitos, como es la ayuda memoria, ayuda memoria, ahí está. No le salían las palabras, Kike, bueno. Me sumo a tus saludos, tengo que mandar... Bueno, gracias por el dato, la equivocación en la velocidad de pensamiento fue mía. La viene teniendo el conjunto chileno, recuperó Férico Valverde, y avance Uruguay, y son tres contra tres, ahora son tres contra cuatro, viene Darwin Núñez... ¡Bol! 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 Nico de la Cruz por dos, Nico de la Cruz para poner el tercero, Nico de la Cruz por dos, Nico de la Cruz para poner el tercero. Darwin Núñez entró como un puntero izquierdo, puso la pelota al medio en el área chica, cerró con ganas, con bronca y jugando allí. Y Nico de la Cruz, el hombre de River Plate argentino, lo festejó Bielsa como un uruguayo más, y ahora da indicaciones al número 18 que se va a venir, pero Uruguay baila. Gustav y golea el delirio de la tribuna, de la gente que pagó su entrada, que le costó pagar su entrada por los precios elevados. Disfruta de una noche soñada, Uruguay sin Suárez, Uruguay sin Cavani, Uruguay sin Josema, Uruguay sin Ventancur, Uruguay gana igual. Bueno, me pedía fuera del micrófono por lo menos un 3 a 0 y eso es lo que lo traje a ver. Justamente Nico de la Cruz, el jugador que bueno, hoy se postula como figura y mejor jugador del encuentro. Un jugador que si tenías dudas, te la despeja a todas. Un jugador que convierte dos de los tres goles, un jugador completo, un jugador que en River la está rompiendo. Vino Uruguay y no fue menos, ahora la está rompiendo la selección. Se puede decir que es un jugador que la rompe tanto en el club como en la selección. Y esto es el 3 a 0, cuando confirmamos cambio, Quique, se va a Darwin Núñez, el número 9, para que ingrese con la 18. Entonces Maximiliano Gómez, el exdefensor Sporting, Quique, y esto es 3 a 0, gana Uruguay en el Estadio Centenario. Cuando son las 21 y 34, gana Uruguay la alegría celeste. Bueno, 3 a 0 Uruguay, cantaremos el cuarto. Usted me pidió una goleada, ¿no?